Con grietas que empiezan en su techo y avanzan por todo el piso de su cocina. Así ha quedado la casa de Dennis Atencio, donde habita junto a su madre y sus dos menores hijos. Se escuchó fuerte, se derrumbó allá y se escuchó fuerte acá. Nosotros tampoco no queremos dejar nuestras cosas porque mire todo lo que uno también con esfuerzo ha hecho, aunque sea para poder vivir. Ellos han llevado todas sus pertenencias a la parte frontal de la casa por temor a otro derrumbe como el que acabó con la vida de sus vecinos. A pocos metros Héctor Chavesta también vive lo mismo. La cercanía del río es inminente. El primer día sí tuve afuera, pero viendo al día siguiente, viendo que todo está bien, entonces aquí estoy. Hasta viviendas como las de Héctor llegó un equipo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para validar el padrón de familias que permitirá gestionar el bono de arrendamiento de viviendas para emergencias. Según los primeros indicios, serían alrededor de 20 viviendas afectadas entre colapsadas e inhabitables. Y otras 30 en situación de vulnerabilidad en un total de 400 casas ubicadas en la ribera del río. Más de la mitad está rota, vacío abajo. Así que ya no sirve la casa, definitivamente. Al lado de la Casa Azul vivía Teresa Flores, quien cuenta que compró este terreno hace 15 años, aunque no tiene un documento que lo acredite. Ella ha decidido alquilar una habitación. Porque en la carpa uno no puede ir, hijita, ¿dónde vamos a ir en la carpa? ¿Dónde vamos a meter esto? Por lo menos que hemos podido rescatarlo. Solo cuatro familias pasan la noche en el albergue de la Loza Deportiva Bella Unión, pese a que se empadronaron 18 familias. En ese momento en donde recogen sus cosas puede suceder un hecho lamentable. Ya lo hemos hecho, nosotros hemos dejado ya constancia con la Fiscalía de Prevención del Delito. Por lo pronto se ha acordado instalar una mesa técnica para que los vecinos puedan acceder a viviendas propias a través del Fondo Mi Vivienda.